Y tenemos con nosotros el espacio un poco de derecho y a ver si lo digo bien y soy capaz de no equivocarme, vamos a ver. Tenemos con nosotros a Sandra Aurrecochea. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante porque hay novedades, pero yo creo que primero vamos a ponernos un poco en antecedentes. Exacto. Hoy os voy a hablar un poquito de lo que es el impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que todos conocemos como el impuesto municipal de la plusvalía. Entonces, os voy a hacer una pequeña introducción o situarnos un poquito para explicaros qué es, en qué consiste, novedades que ha habido desde 2017 hasta el día de hoy con respecto a este impuesto, porque han cambiado mucho las cosas. Este impuesto es, como lo dice su nombre, es un impuesto que graba el incremento de valor de los terrenos. Es decir, cuando yo vendo un bien inmueble, el ayuntamiento me gira un impuesto por el incremento de valor. Es decir, yo compré hace 20 años una vivienda y la vendo 20 años después. El ayuntamiento me va a girar un impuesto, que luego os explicaré un poquito cómo funcionaba, vamos a ir por partes. Pero quiero que partáis del hecho de que no es el valor del bien lo que es el objeto del impuesto, sino el valor del terreno, del suelo. ¿Y cómo sabemos ese valor? Nos vamos todos a nuestro impuesto de bienes inmuebles, el IBI, y en el IBI se fija por el catastro un valor catastral. Ese valor catastral está compuesto del valor del suelo y del valor de la construcción. Y la suma es el valor catastral. Entonces, este impuesto lo que hace, nos partimos del valor del terreno, del suelo. Da igual lo que haya costado la construcción o lo que fuera. Se le aplican por los años de tenencia en el patrimonio de una persona, por unos coeficientes, que los marca el ayuntamiento. Cada ayuntamiento lo regula en su ordenanza municipal. Vale. Este impuesto yo creo que es de principios del siglo, o sea, de 1900-1919, que ha ido evolucionando y desde la ley de haciendas locales, que es del 88 creo que es, ya viene un poquito regulado o no regulado. Pero, puestas las normas en las que cada ayuntamiento debe regular ese impuesto. Esta norma reguladora nos fija que el porcentaje de aplicación sobre ese valor, el máximo, puede ser un 30%. ¿Qué pasaba hasta hace dos años, o bueno, hasta hace 10 o 15 años, hasta que llegó el boom inmobiliario? Que los valores del suelo o del terreno, a los efectos catastrales, eran muy bajitos. Siempre se valoraba más la construcción, más que el suelo. Los ayuntamientos regulaban este impuesto y entonces aplicaban muchas bonificaciones y aparte el coeficiente que aplicaban era muy bajito, porque tenían el límite del 30, pero aplicaban menos. Por lo tanto, era un impuesto que al final había una transmisión y se pagaban 500, 600, 300 euros. Era algo un poquito simbólico. Entonces, como no hacía daño, pues bueno, era un impuesto que todos asumíamos y no pasaba nada. Bien, ¿qué pasa cuando llega el boom inmobiliario? Cuando llega el boom inmobiliario, claro, el valor del suelo y de las construcciones va subiendo y con respecto a los valores catastrales que había, había mucha diferencia. Entonces, el catastro lo que empieza a hacer es nuevas ponencias de valores en cada ayuntamiento. ¿Para qué? Para subir los valores catastrales. Esos valores catastrales del suelo y de la construcción se cuatriplican, quintiplican, o sea, unas burradas absolutas. ¿Con ello qué consiguen los ayuntamientos? Entonces, el IBI mucho más alto, más caro y con respecto al impuesto de plusvalía, como se coge el valor del suelo, lo que hacen es, el valor del suelo tiene muchísimo más valor que el valor de la construcción, cuando antes era al revés. Los impuestos, claro, entonces, la base del cálculo del impuesto ya es más alta. Quitan las bonificaciones y aplican el máximo, si no es el 30, están todos en el 26, 27, 28, 29%. Impuestos que antes, sea algo simbólico, se han convertido en impuestos que duelen mucho. Sí. Que duelen mucho porque hay veces que es totalmente injusto de 20, 30 mil euros de impuesto de plusvalía, a día de hoy, para inmuebles de 200, 300 mil euros, que tampoco estamos hablando ya de importes muy, muy altos. Entonces, todo esto, con el boom, bueno, viene ese problema y entonces empieza a haber recursos, el sujeto pasivo. Bueno, os voy a, primero, antes de entrar a las novedades, un poquito para que nuestros oyentes sepan quién es el sujeto pasivo, quién lo tiene que pagar. Muy bien, qué importante. Importante, vale. Sujeto pasivo. Cuando hay una transmisión de un bien y es oneroso, es decir, una compra-venta, por ejemplo, ahí lo paga el vendedor. Vale. Cuando es una donación, una herencia, el impuesto de plusvalía lo paga el que lo recibe, ¿vale? Porque es gratuito. Cuando el vendedor es no residente en España, es extranjero o español que tiene su domicilio fiscal fuera de España, ahí se invierte el sujeto, ¿vale? El que paga es el comprador. Mira, es lo interesante saberlo. Y, bueno, eso en principio. Entonces, la base imponible, como os he explicado, siempre no es el valor del bien. No es si yo compré por 100 y lo vendo por 120, haya habido incremento. O si compro por 120 y lo vendo por 100, no ha habido incremento. Es el valor del suelo. Valor del suelo. Entonces, hay que mirar en la escritura cuál fue el valor del suelo. Entonces, normalmente nos centramos un poquito en los recibos de IBI de un año y de otro. El problema actual, que es totalmente desproporcionado. Entonces, se planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre estos impuestos. Y, entonces, el Tribunal Constitucional resolvió en el 2017 ya que los artículos de la norma reguladora no eran inconstitucionales en sí. Solamente en cuanto grababa transmisiones en las que no había habido un incremento patrimonial. Entonces, ahí sí que eran totalmente inconstitucionales. Bien. En base a eso, el Ayuntamiento siempre liquidaba el impuesto y había que recurrirlo. Para recurrirlo o, antes de liquidar el impuesto, pedir la exención. Y, entonces, nos pedían acreditar que no hubiese habido ese incremento patrimonial. Esto es muy serio. Es un poco lío, pero con unos ejemplos lo vais a tener claros. Vamos. Vale. A ver, yo en el año 70 compro por 12 millones de pesetas y ahora vendo por 300.000 euros. Claro, ahí el valor es totalmente descompensado. Sí. Pero hay que hacer un estudio con un informe de un perito que me diga los 12 millones de pesetas del año 73 cuánto dinero es a día de hoy. Porque, claro, no es lo mismo. O sea, no es coger solo valores. Hay que hacer un estudio de la subida. El IPC, el nivel de vida y todo. Si se consigue acreditar o que haya indicios de que no ha habido ganancia patrimonial, que esos 12 millones del 73 con los 300.000 de ahora, más o menos estamos en el mismo valor, ahí no habría ningún tipo de ganancia patrimonial. Por lo tanto, se puede solicitar la exención. Luego está el caso claro de que yo en el boom, en el 2006, 7, 8 fue cuando bajó, compro por 100 y a día de hoy vale 60. Entonces, tengo la escritura de 100 y la de 60. Ahí está clarísimo. Bien. Y hubo muchas controversias sobre quién tenía que demostrar que había habido incremento o decremento. Al final, el Tribunal Supremo ya fijó criterio. Todo esto viene desde el 2017. O sea, que en dos años ha habido mucho movimiento. Entonces, estableció que el sujeto pasivo del impuesto, es decir, la persona que tiene que pagarlo, es el que debe acreditar. Pero acreditar tiene que acreditar de forma que haya indicios. Es decir, a través de dos escrituras, un informe, algo que se vea que no hay. Y es la propia administración la que debe desvirtuar esos informes para demostrar que, si ella considera que sí que hay incremento patrimonial, sí que puede liquidar el impuesto. Por lo tanto, mi consejo, antes de vender, donar o heredar, porque ahí sí que ya no lo gestionamos, hacer un pequeño estudio de valoración de si va a haber que pagar, plusvalía municipal o no. Para el caso de que estemos dentro de, que se pueda establecer que no ha habido incremento patrimonial, tomar las medidas previas. Es decir, antes de vender, que venga a pedir una tasación de valoración del inmueble o un informe de un perito que me diga que eso vale menos de lo que yo lo compré. Porque luego, una vez que ya lo transmites, es más difícil entrar en la vivienda y solicitar el informe y todo. Entonces, con carácter previo, tener ya un poquito claro si se va a tener que pagar el impuesto o no. Bien, recientemente, en el mes de noviembre, creo que es el 11 de noviembre de ahora de 2019, hay una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las ganancias patrimoniales, o sea, cuando ha habido ganancia patrimonial, compro por 90 y vendo por 100, ahí tengo una ganancia, tengo que liquidar el impuesto. Pero si la cuota del impuesto es igual o superior a mi ganancia patrimonial, eso es totalmente confiscatorio. Por lo tanto, no habría que pagar el impuesto. Ah, muy bien. Porque puede ser, que lo he visto muchas veces, compro por 90, vendo por 100, tengo una ganancia de 10.000, pero el impuesto son 18, 19.000, 20.000 euros. Entonces, hay muchísima descompensación. Claro, tendría sentido encima tener que pagar. No, no, es que hasta el día de hoy se ha tenido que pagar y era todo muy injusto porque, claro, o sea, ganó 10 y pagó al ayuntamiento 19. Entonces, eso es totalmente confiscatorio. Y las personas que no llegaron a estas novedades y tuvieron que pagar, ¿hay opción de que le devuelvan ese importe o no se puede hacer nada? Sí, tenemos unos plazos. A ver, como es un impuesto que lo regula el propio ayuntamiento con su ordenanza municipal, lo primero que hay que hacer es ir a la ordenanza municipal en la página web del ayuntamiento y buscar cuál es la ordenanza, porque ahí se determinará el método de liquidación. Hay ayuntamientos que establecen que es liquidación por el propio ayuntamiento. Cuando hay cualquier transmisión, desde la notaría comunican al catastro y al ayuntamiento que ha habido una transmisión y en el plazo de un mes el sujeto pasivo está obligado a llevar las escrituras para que el propio ayuntamiento haga la liquidación. Eso puede demorar tres, cuatro, cinco o seis meses. Entonces, un día en casa llegará la liquidación del impuesto para que vayas al banco a pagarla. Si no estás conforme con esa liquidación, es muy importante el plazo, porque es un mes, 30 días, un mes para presentar el recurso de reposición contra esa liquidación. Si no haces nada en ese plazo, como es un acto administrativo, los actos administrativos sean abusivos, nulos, bueno, a no ser que sean nulos, cualquier acto administrativo, si tú no lo impugnas, deviene firme. Y esa firmeza ya es firme, o sea, es como si fuera cosa juzgada de hace tiempo y ahí sí que no puedes hacer nada. Cuando la propia ordenanza municipal lo que establece es la autoliquidación, que lo hacen muchos ayuntamientos, y sobre todo con los impuestos cedidos, el propio sujeto pasivo tiene un plazo de un mes de rellenar el impreso, pagarlo y presentarlo en el correspondiente ayuntamiento. Entonces es una liquidación que hace el propio sujeto y establece los valores y todo. Nuevamente cada ayuntamiento tiene un programa informático que te lo calcula, lo abonas y lo presentas. Claro, en este caso si no estás conforme, no lo pagas y... Eso es autoliquidación y ahí el plazo que tenemos es de cuatro años. Ah, cuatro años. Sí, porque tú ya has pagado el impuesto o ya lo has liquidado. Y entonces son cuatro años, lo mismo que Hacienda tiene cuatro años para reclamarte, pues cuatro años y ahí sería por otra vía, que sería la de rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos. Si no se paga, porque se solicita, nosotros lo que solemos hacer en primer lugar es solicitar la exención del pago e intentar acreditarlo, pero si el ayuntamiento no lo tiene claro, va por la vía de apremio. Deja pasar el mes, no te contesta a la solicitud de exención y entonces es como que no lo has presentado, no lo has pagado, no has hecho nada y directamente vía de apremio que irá a embargar cuentas o lo que fuera. Aunque tengas el recurso que estés empezando. No, porque ahí no ha habido recurso, simplemente ha habido comunicación de la exención. Exacto, pero si no hacen caso... Hay ayuntamientos que con eso te lo resuelven, te dicen que sí, tienes razón y ya está, fijado. Hay otros que no dicen nada y van por la vía de apremio y hay otros que te lo deniegan y ellos iban liquidando. Hay que ver un poquito, cada ayuntamiento es un mundo. Caray. Vale, entonces lo de los plazos sí que hay que tenerlo, el de cuatro años pues, la gente que ha liquidado el impuesto de cuatro años para atrás todavía lo puede hacer, al que le llegó la liquidación hecha por el ayuntamiento y no hizo nada en el plazo de un mes, eso ya nada. Vale, porque hubo luego sentencias, cuestiones planteando si cabía la nulidad, recurso de revisión, pero en vía administrativa lo ven muy difícil. Claro, pero estas novedades que has comentado parten de noviembre, ¿no? De noviembre es lo del tema de cuando la cuota es igual o superior a la ganancia patrimonial. Exacto, es decir, en el caso de que tú tengas 90, lo vendes por 100, pero luego tienes que pagar por impuestos, lo que sea, 18.000, un poquito más, con lo cual sales perdiendo y encima tienes que poner tu bolsillo. Es confesatorio, totalmente. Exacto, entonces la gente que en su día, porque estos son los años de noviembre, tuvo que hacer eso y perdió dinero, ¿puede reclamar ahora esa diferencia? Sí, siempre y cuando fue autoliquidación. Sí, no, no. El de cuatro años. El otro, si no, es que te cierra todas las vías. Es muy injusto porque hay, según cada ayuntamiento, el método de liquidación del impuesto que elija, pues... ¿Y eso no hay un baremo para que todos los ayuntamientos se ciñan por el mismo sitio y lo hagan todos igual? Porque, claro, si no, depende de, digamos, de como el suplir el viento a uno y a otro deciden hacer una cosa a otra. Hablando mal y pronto. No, la ley de haciendas locales lo que hace es poner las bases y luego cada ayuntamiento elige un poquito el método de liquidación y las cuotas, el porcentaje de pago, ¿vale? Lo que sí que se fija que es el valor de suelo por los años de tenencia en el patrimonio de una persona por un coeficiente y ese coeficiente máximo 30%. Pero si vamos a cualquier... Cada uno que vaya mirando en su municipio, en su ayuntamiento, ¿cuál es la ordenanza municipal del impuesto de plusvalía? Y estará en torno del 25 al 29, casi todos el 29. Y además, pueden, les faculta a los ayuntamientos para dejar sin efecto el impuesto, hacer bonificaciones, ellos pueden regular lo que quieran. Madre mía. Entonces, lo que pasa ahora, cuando vino la crisis, los ayuntamientos necesitaban... Vamos, ¿qué iba a seguir con el alcalde? Bueno, ingresos, entonces, claro, entre el IBI que subió, porque si hubieran los valores... El IBI es una barbaridad, aquí en Alboraya es altísimo, saltísimo. Habría que mirar cuándo se aprobó la ponencia de valores, que seguro que están del 2007 o 2008. Todos, que todos los ayuntamientos en esos, el de paterna es descomunal. O sea, el valor del suelo son cuatro o cinco veces más que el valor de la construcción. Sí, sí, aquí en Alboraya, en cuestión de tiempo... Y fuera del valor de mercado real, es decir, el valor catastral a veces es mucho más alto que el valor real de mercado. Y contra eso no se puede hacer nada, es el que está ya está, no se puede reclamar, ni se puede decir, oye, mirad esto que os habéis pasado un poquito. Eso, el único que está facultado para esas revisiones es, o el ayuntamiento o la propia gerencia del catastro directamente. Vale, entonces el ayuntamiento, igual lo que hay que hacer es presionar al ayuntamiento para que soliciten una valoración individualizada. Sí, eso sí. Al final es toda una bola para recaudar un poquito impuestos. Vale, y luego sí que os voy a contar un poquito casos concretos. Vale. Vale un poco la práctica, porque al final, por hacerlo un poquito más ameno, pero bueno, es un tema de un impuesto que es un gorro. Sí, pero es interesante tener las cosas claras, sobre todo las bases que has comentado, para luego evitar sustos. Entonces, está muy bien. A raíz de un poquito toda la modificación, bueno, a partir del 2007-2008, es como cuando ya empezó, se subieron todos los valores, el impuesto ya empezó a picar, ¿vale? Porque es que hay algunas veces que yo he llevado a un tema que era una pérdida patrimonial horrible y de impuesto 30.000 euros. Además, me regalo, si lo tienes bastante. Vale, por ahí sí que pude acreditar que había habido pérdida, pero el ayuntamiento iba ya a embargos y todo. Entonces, otro problema que ha habido, con todo este boom ahora del tema de las cláusulas abusivas, cuando las promotoras en el boom vendían un montón, en los contratos se obligaba o se establecía, porque eran contratos tipo, que eran contratos de adhesión, se establecía que todos los gastos, incluso el impuesto de plusvalía, que siempre es del vendedor, iban a cargo del comprador. Ha habido ya sentencias hasta de la Unión Europea que establecen que esos pactos son nulos de pleno derecho porque son abusivos. O sea, le estás cargando al comprador de una carga fiscal que tienes tú como vendedor, porque el que ha tenido la tenencia del inmueble en su poder ha sido él, el promotor o el vendedor. Vale, eso por un lado. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que se podría reclamar como cláusula abusiva, pero en vez de frente al ayuntamiento, porque ya está pagado, habría que ir frente al promotor, solicitando la nulidad de la cláusula que establece que el impuesto de plusvalía lo tengo que pagar yo. Otro de los casos es cuando hay compraventas entre particulares, puede ser que efectivamente se pacte. Y entonces, ahí el problema que nos estamos encontrando es, ahí sí que ha habido negociación, por lo tanto, no es una cláusula impuesta y no es abusiva, pero se cambia el sujeto, es decir, el comprador tiene que pagarlo, pero yo como comprador, si no lo pago, a Hacienda quien le va a reclamar es al vendedor. A Hacienda le da lo mismo, los pactos entre las partes. Sí, lo quieres el dinero. No, el sujeto pasivo es el vendedor, siempre. A no ser que estemos una donación, una herencia, que va al revés, pero en casos así normales. Entonces, ¿se paga o no se paga? Y entonces, ¿quién tiene la facultad para reclamar al ayuntamiento la devolución o el no pago del impuesto? Porque claro, el sujeto pasivo es el vendedor y el que lo he pagado he sido yo, comprador. Pues ahora ya empieza a haber sentencias que establecen que ya que el sujeto, el que lo ha pagado, el interesado lo ha pagado, es el comprador, que sea el comprador el que tenga legitimación para interponer los recursos. Porque claro, no te daba... ¿Me he explicado con eso? Sí, sí, sí. ¿O es un poco lío? No, no, te he explicado, te he explicado. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, cuando hay pacto entre las partes, el propio comprador puede reclamarlo. Ya, inviertes ahí un poquito el sujeto pasivo. Muy bien. Vale, a ver, ¿qué más? En los contratos de arrendamiento financiero o cuando hay opciones de compra. Ajá. Exactamente. Es un poco el tema de quién es... O sea, normalmente el sujeto pasivo es la entidad financiera, ¿vale? En el leasing inmobiliario, que se confirma o se paga el impuesto en el momento de que se ejercita la opción de compra, cuando ya se compra. Ajá. Y... Pero se ha pactado lo mismo. Se ha pactado que no... Que lo paga el comprador. Porque son pactos entre las partes. Claro, Hacienda reclama al banco. Si no lo paga uno, que es un poco lío. Entonces irá contra el banco. Entonces ahí por lo menos sí que se está dejando ahora que quien paga el impuesto, aunque no sea el sujeto pasivo del impuesto, a efectos de Hacienda o fiscales, que tenga la facultad de demostrar que ha habido incremento o no ha habido incremento, ¿vale? Para lucharlo un poquito. Con el tema de los no residentes, ya os lo he explicado. Ajá, sí. Vale, que ahí se cambia directamente. Y otra cosita que hay, que también hay que tener en cuenta en los casos de dación en pago o ejecución hipotecaria. Ajá. Ahí tenemos dos vías. O intentar demostrar, porque normalmente cuando hay dación en pago o ejecución hipotecaria, sí que está... Bueno, que el valor del bien de uno con respecto a otro, pues suele haber pérdida patrimonial. Entonces ahí habría dos vías. O demostrar que ha habido pérdida. O a través de un decreto que hay de 2012, que establece que en caso de dación o ejecución hipotecaria, vía judicial, con subasta y todo, si se cumplen tres requisitos, que yo creo que esto lo hablé con el tema de las daciones. Se tienen que dar los tres requisitos a la vez. Uno, que la vivienda sea vivienda habitual, padronar la vivienda. Que no se tengan más bienes inmuebles y que el título de transmisión sea de acción en pago o ejecución hipotecaria. Haya ganancia o haya pérdida, si se dan esos tres supuestos, está exento. Pero a través de un real decreto de protección a deudores hipotecarios. Muy bien. Vale, entonces al final vamos viendo ahí un poquito... Sí, de todas maneras yo creo que lo mejor es cualquier duda, pues acudir a profesionales que te asesoren. Y tenemos aquí un claro ejemplo, Marín y Mateo Abogados son grandes profesionales, como se está pudiendo comprobar. Y a lo mejor es interesante decir dónde os pueden localizar. Vale. Yo antes de dónde localizarnos, os aconsejo de verdad antes. Esto es como que hay que ir a los médicos antes. Sí, sí, exacto. No cuando te has roto la pierna, sino antes de romperte la casa. Porque hay veces que cuando ya han pasado plazos o ya se ha hecho o no se han hecho valoraciones o no se ha tenido en cuenta el valor, poner un valor fiscal o lo que fuera, pues luego ya es más difícil, muy difícil defenderlo. Entonces, os aconsejamos antes de una venta, antes de una donación, antes de... Sí, antes de hacer cualquier acción. Más que nada porque si se previene, todo es mucho más fácil y mucho mejor. Y podéis asesorar, pues mira, te conviene esto, no te conviene, pero es de aquí, no es de aquí, es residente, no es residente. Ten cuidado porque a lo mejor no lo sabes y tú estás hablando con esa persona, te lo vende y lo mismo está nacionalizado en Ucrania, yo qué sé. Claro, y entonces no es lo mismo a comprar un buen precio, más luego al impuesto. Claro, porque no es normal. Yo puedo hablar con una persona y no le pregunto, oye, tú estás nacionalizado aquí en España, eres de aquí. O sea, no es una pregunta habitual que se suele hacer, entonces tú das por hecho de que sí. Y luego cuando firmas papeles y todo, te viene, ah, no, pero es que esta persona está nacionalizado en Beto de Saber Donde. Y entonces al final... Y te toca a ti. Exacto. O sea, que eso mucho cuidado. Entonces por eso os aconsejamos, siempre antes, ya con independencia del tema jurídico, todas estas transmisiones tienen mucha connotación fiscal. Entonces saber lo que es la compra o la venta, que al final no solo los valores, que hay mucha cosa detrás. Estamos, somos Marín y Mateo Abogados, somos un despacho multidisciplinar. Somos diez personas, que nos vamos, cada uno de nosotros se va especializando en temas, pero al final lo llevamos todo de forma conjunta. Entonces el asesoramiento es bastante completo. Estamos en Valencia, en el centro, calle Don Juan de Austria, número 38. Y nos podéis encontrar en la web marín y mateoabogados.es o en el 963202876. Y estaremos encantados de atenderos en cualquier tipo de asunto y siempre, bueno, haremos un estudio previo de viabilidad y en base a eso, pues bueno, que el cliente elija lo que quiere hacer. Muy bien, pues consejo importante, antes de hacer nada, antes de firmar, antes de comprar, antes de vender, asesoraros. Ir a grandes profesionales, Marín y Mateo Abogados, para que os solventen todas las dudas que tengáis. Preguntadlo absolutamente todo, que ellos van a responder, porque más vale perder cinco o diez minutos, media hora en una consulta, que no firmar papeles y luego perder mucho más, ya no solo de tiempo, sino de dinero. Eso es. Y cuesta más hacer las cosas. Pues muchísimas gracias, a ver si lo digo también bien ahora, Sandra Aurocochea. Muy bien. Un placer, como siempre, y nos vemos el lunes que viene. Muy bien, adiós, José. Muy bien, adiós.